¡En 3, 2, 1, tiempo! Tengo una de los nods, claro, ya es mi pana, pero no puedo matarte por tu cara equivocada. ¿Cómo se lo explico? Esta nota que se sube por 4 vídeos en el YouTube. Eres un autista como el puto Shard of Cooper, vas a ganar tu sitio por la folla que chupes. Por la folla que chupes y tú la chupas a todo el panorama. Entonces no sabes las cosas que yo llevo a cargo. Yo no tengo una doble cara con la gente, tú si la tuvieses serías el monte Rashford. Te la clavo como Rashford, con efecto por la escuadra y celebrando. Y luego te miro a la cara pa' decirte las verdades que te duelen cuando te estás acordando. ¿Cómo se lo explico? Porque me come de nabo, habla de Raffo, pero siempre estoy contestando. Porque yo soy Abre y Mobi, porque todo un país me critica tan solo por hacer lo que estoy amando. Eso se llama contestar y en nota este que no vea cómo se le sube. ¿Qué pasa acá? Vas a firmar por un barruste porque los malitos dicen que los sueños siempre se cumplen. Los sueños se cumplen porque nada es imposible. Yo tengo sueños y son intangibles porque a veces los veo soñando. Y son como Freddy Krueger, me dan miedo y son como la ola de lo imposible. Lo rompen todo, lo rompen todo. Y me di cuenta de que solo eres una guarra. Dices que respondes siempre pero no al argumento. Lo que eres es un extractor de palabras. De sueño, de sueño y mucho hemos podido sufrir. Yo he sufrido y no sabía cómo vivir. Todo el mundo una pared y si del sueño tiene un monstruo que le pega. Yo tome a mi abuela diciendo que no se acuerda de mí. ¡Ultima! Eso sí que duele. No sabes la gente que se va y que tú quieres. La gente que tú llevan ADN porque no se va. ¿Quién se muere? ¿Quién se olvide? No me olvido de ustedes. ¡Tiempo! ¡Mira, chavales! ¡No sé, vale! ¡No sé y empieza a jota este! ¡Mira, chavales! ¡Que se está matando! ¡Dárselo todo! ¡Cámbiame la base, chato! ¡Dame la base! ¡Y yo, no apagueis! ¡La última, eh! ¡Aquí se decide! ¡Se lo damos! ¡Chao! ¡Se lo damos, eh! ¡En tres, dos, uno! ¡Soy el más sangriento del ambiente! Te lo explico con la gente. Te las preparas y eres prepotente. Esto sería como el parchí, porque si pongo mal la jugada en nota, pues me suelta veinte. Me suelta veinte y puede ser verdad, pero entonces es que no tienes suerte porque necesitas cinco para salir de tu casa. Vive pendiendo de un trébol porque has perdido la suerte. ¿Sabes por qué se las preparas? Porque el nota es muy astuto. Se las prepara y se las escribe en el libro del instituto. ¿Sabes por qué te las preparas? Porque soy el único de los cuatro que has celebrado cuando se ha dicho un minuto. Un minuto, sí. Increíble. Tienes que cambiar la perspectiva. Yo no escribo en la libreta, sino en el diario de Tom Riddle. Todo lo que escribo hace rebobinar tu vida. ¿Sabes lo que te digo? Adentro con nivel. Menciona lo que he dicho antes y los dos patrones no tienen nada que ver. ¿Sabes por qué gano esta tarde? Porque mira la lista de la chato y ponía que JF es tu padre. Sí, JF es mi padre. Puede ser piazo, cabrón, pero si tú eres mi padre es un caso de adopción. No tengo genes contigo y tampoco en una relación. Está trabado, pero el chato yo de en medio ya lo quito. Y como te lo explico en el distrito, el anterior chato entré de reserva a chicos, así que no me estalla siempre está pa' matar al favorito. Entrar pa' matar al favorito, bueno, acabas de admitir que soy bueno. ¿Sabes por qué tienes que autocriticar lo que tú haces? Porque solamente tienes tres compases de relleno. Pero ya me lo has dicho el anterior, así que no cuesta y que no cuesta como contestación. No digo que seas bueno, digo que tienes todo el reconocimiento que me merezco yo. ¿Pero qué coño del reconocimiento tengo? Si la gente nunca me valora, tengo que dar el doble y siempre me abandonan. Solo lo entendería si fuese el de Fuentirola. De Fuentirola dice, hermano, no se la chilléis que ha sido un retrasado. Es nota que he perdido, es nota que ha ganado y miro tus tweets y tus ideas como si fueras cercano. Y ahora te pregunto, y ahora te pregunto, si te torno de Fuentirola, ¿por qué respondes eso? Luego dices que yo no respondo, quedarte parado criticando mi progreso. ¡Tiempo! ¡Tiempo, huido, chavales! ¡Truido! ¡Jurado! ¡Jurado se la damos en tres, dos, tres, dos, tres... ¿Lo tenéis ya? ¡En cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Tres, dos, uno! Eres sólido, consistente, pero no puedo hacerlo. Solo me mira a mí, pero tú eres un cerdo. Intenta criticar lo que yo hago. No tires piedras si vives en un mundo de cemento. Preparada, preparada, ¿qué te he dicho en Nuevo Arcano? ¿Y cómo te lo explico si me comes el nabo? Dicen que yo siempre digo churriana a mis patrones. Dos veces fue Girola, JF de Hacendado. Pero yo cuando coño he mencionado fue en Girola. Es que solo eres una guarra. Estás manipulando todo lo que yo digo. Yo juego con tu mente, tú con mis palabras. Con tus palabras se ha quedado muy claro. Mira, me cae, estoy tranquilito y relajado. Porque la hipocresía mata a las personas. Pero dicen que la mentira está matando a los humanos. Está matando a los humanos, si eso es cierto. Yo también estoy muerto. Por eso ya no puedo verlo. No hay mejor momento para matarte cuando ya te dan por muerto. La dijo Jola en BDM 2018. Y cómo te lo explico dentro del sample. Me hiciera fue Girola, pero yo soy el más grande. Si yo viviera en fue Giro, sería su representante. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Jurado en 3, 2, 1! ¡Se la lleva JF! ¡JR! ¡JR! Soy Martín. Gracias por ver el video.